A través de los que no vinieron ayer, vamos a darle clic a la carpetita, vamos a buscar la unidad D, y lo que no ha venido ayer, vamos a seleccionar la opción que dice nueva carpeta y le van a poner su nombre, ¿cierto? Ahora, los que ya vinieron ayer van a abrir la carpeta que tiene como nombre de cada uno de ustedes. Le dan a abrir. Ahora, el nombre del archivo acá abajo, le van a poner estudiante. Nombre del archivo estudiante. Ya no, porque ese fue lo que hicimos ayer. Este sería el práctico 2, pero va a estar como estudiante. Le damos a aceptar, y se van a indicar que en esta parte de acá, me va a decir el nombre del archivo, estudiante punto, y la extensión es ACCDB, ¿ya? Access, Database, o Base de Unidad, ¿ya? Acá tiene que decir la unidad D, y su nombre de ustedes que está grabando en esa carpeta. Le damos crear, y aparece la siguiente ventana. ¿ monster, ¿quién te ha dado laúsica? ¿Italia? Puedo subir el archivo, ¿y qué es lo que�í? ¿Es dale lalanda, y pudo subir la vida después de acá? ¿Cómo nos da? ¿Es tan rápido? Ahí. ¿Qué es? ¿Y qué es lo que hacemos? Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo le sientes que estás? ¿Cómo le sientes que estás? Acá arriba donde dice tabla 1, le vamos a dar clic derecho y vamos a cambiar a modo vista de diseño. También lo puedo hacer, fíjense bien, en este costado de acá dice ver, cuando está aquí la regla con el lápiz, significa que voy a ingresar a modo vista de diseño. Entonces también les voy a dar acá un clic directamente, ahí en la regla, y me va a preguntar, ¿desea grabar la tabla? Sí, la van a grabar la tabla, ¿con qué nombre? La vamos a grabar la tabla con listado, como son estudiantes, listado de estudios. Número, nombre, carrera y la foto. Y esos cuatro campos vamos a utilizar, el cual este va a ser autoenumeración, este va a ser texto, carrera va a ser texto, y foto va a ser objeto o lengua. Lysen, buen día. No está compartiendo pantalla, Lysen. ¿No está compartiendo? Sí, el Zoom está con... No, no se está mostrando nada. A ver, vamos a compartirlo, ¿ya? A ver, sí, por suerte sigue grabando, ¿ya? Ya, entonces ahí vamos a colocar los nombres de los campos. Entonces acá le vamos a decir, nombre del campo, el primero va a ser nube. Va a tener ese ícono que se llama la clave principal, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve la clave principal? Para que en esa columna los datos no sean duplicados, ¿ya? Si yo le pongo la clave principal en la columna nombre o en el campo nombre, el sistema le va a prohibir, por ejemplo, yo tengo uno, dos, tres, ¿ya? Tengo nombre acá, Ana, tengo nombre de Carlos. Y si hay otra, Ana, yo le he puesto acá la clave principal, el sistema me lo va a rechazar. ¿Ya? Entonces, por eso es que la clave principal que está acá al adicto de la frase número, ¿ya? Debo de colocar en una columna donde los datos no vayan a ser duplicados. Por ejemplo, ¿hay duplicado de números de celulares? No. No. Si yo tengo un número celular, otra persona no puede tener ese mismo número de celular. Ese es el número. Como en el WhatsApp, ¿hay dos que tienen el mismo número? No, pero se puede poner la... Ah, ya. También. ¿Puedes ser tóxicos? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, para eso sirve lo que es la clave principal. ¿No es cierto? Más abajo ponemos nombre. Aquí, tipo de datos, que sea autonumeración, lo dejamos ahí. Más abajo, nombre del campo, ponemos nombre. El tipo de datos, acá, le decimos texto corto, y aquí abajo le vamos a poner el tamaño que sea 35. Otro campo, otra columna, carrera. ¿Tamaño cuánto desea? 35. Igual, texto corto, tamaño 30. Aquí abajo dice el tamaño. Acá me está diciendo dice. ¿Ya? Para foto. Tipo de datos, objeto hola. ¿Ya? Solamente esos cuatro campos. Luego, vamos a cambiar la visualización. ¿Hay una llave o qué era, profesor? Hay una llave que me dijo yo. ¿Era? Sí. ¿Para qué sirve? ¿La de número? ¿Para qué hizo? No, la llanocita. ¿Esta de acá? Para que los datos en esa columna no se dupliquen. Ajá. ¿Ya? Entonces, sean registros únicos. ¿Ya? Por eso es que está en la columna número. Porque acá, los datos no van a ser duplicados. O sea, no va a haber dos veces el número uno. No, sino que va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco y así sucesivamente. ¿Y está activado actualmente? ¿Claro? ¿O está activado? ¿Está activado? Claro, usted lo puede cambiar. Por ejemplo, se va al campo nombre. ¿Ya? Y acá dice clave principal. Le da un clic. Y ya cambia. A ver, le da un clic. ¿Ven? Ya cambia. ¿Ya? Por eso digo, dependiendo de dónde nosotros queremos que sea la clave principal. Pero hay que tomar en cuenta que si le ponemos clave principal en nombre, ya no voy a poder escribir dos veces el nombre de Ana. Me lo va a rechazar. ¿Sí? ¿No lo meto por si le vamos a lo de acá? Exacto. ¿En un campo? ¿Sí? Ya. Ahora volvemos al número. Y ahí póngale la clave principal. ¿Sí? Se puede cambiar esa clave principal a otro campo. Ya. Luego más adelante le voy a explicar cómo hacemos para que dos campos tengan clave principal. Por ejemplo, que sea número y que sea el carnet de identidad. ¿Igual cómo poner fotos? Ahorita vamos a empezar a poner fotos. Por eso es que solamente estamos utilizando cuatro campos para que no sea milagro el registro de los datos. ¿Ya? Entonces lo vamos a cambiar a modo vista de, ¿qué? Hoja de. ¿Dónde me doy? Puedo aquí darle clic derecho, miren. Vista hoja de datos. Puede ser ahí una opción. Al darle clic a esa opción, me sale el mensaje. ¿Por qué? Porque he hecho modificación. Entonces me va a preguntar, ¿desea grabar esos campos? ¿Debo de guardar? Sí. Ya. Podemos nombre. Carlos. Carrera auxiliar contable. ¿Encena detrás? No. 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 Gracias. Ya pongan los nombres, Carlos, la carrera de auxiliar contable, y piensa bien que la numeración automáticamente sale. ¿Sí? Ahora, nos vamos a fotos. En la casilla donde dice fotos, tiene que estar de este color, fíjense bien cómo está el tono de color. ¿Ya? A sus costados está de un color diferente a lo que está dentro del recuadro. Cuando esté así, el usuario le va a dar clic derecho. Encima del recuadro, que está así de color blanco, le va a dar clic derecho. Y aparecen todas esas opciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la última opción que aparece ahí? Insertar objeto. Ya dice, va a insertar un objeto. Entonces, el objeto que va a insertar puede ser de cualquier aplicación. Pero como ya han llevado Word, ya saben cómo insertar una imagen en Word, ¿sí? Entonces, es más fácil utilizar esa aplicación. Entonces, le vamos a decir insertar objeto. Decir insertar objeto. ¿Y de dónde lo vamos a insertar el objeto? Vamos a abrir la aplicación de Word. Le vamos a buscar Microsoft Documento de Word. Aquí está, ¿no? Microsoft Word Documento. Documento de Word. Así está. Le damos a aceptar y se va a aplicar que abre otra aplicación. ¿Ya? ¿Cuál es la aplicación que va a abrir? La aplicación de Word. Entonces, yo en internet voy a buscar la fotografía de Carlos. ¿Ya? Entonces, ahí del eclips. Ahora un nuevo. ¿Ya? Ahí ponga. ¿Ya? Margen de Carlos. La copiamos y la pegamos ahí. ¿Ya de la imagen? Sí. ¿Ya de la imagen? No. Gracias. 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 Ya están? Gracias. Quato. Lo copiamos y lo pegamos en Word, no? Yes. Ya pues ahí pongan fotos de hombres. como la copia y la pica y 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 Ya, lo copian y lo pegan en el gordo. Ya, clic derecho, no, copiar imagen, ya, entonces le van a dar clic derecho, van a buscar copiar imagen, van a ir a Word, y en Word, fíjense bien, le van a dar acá la opción de pegar, pero van a elegir la opción de pegado especial, ya. ¿Por qué? Les enseñaron que cuando se trae de internet una imagen, tienen que seleccionar pegado especial, ahí desde clic, pegado especial, y tienen que elegir la opción más pared. ¿Ya le dio conmigo? No, un profeta, sí, sí, por internet. Pegado especial, más paredes. ¿Le doy a aceptar? Carlos. ¿Ya? ¿Ya? Cerramos la aplicación de Word, la X. Sí, la aplicación de Word, una vez que ya está insertado, se cierra la aplicación. Si ustedes se fijan, cuando entran a Word y hacen alguna modificación y lo cierran, le dice, desea guardarle. Ya, en cambio, este no ha pedido que lo grabe. ¿Por qué? Porque está trabajando directamente desde Access. Solamente Access lo está abriendo para insertar la imagen de la foto. Ya, entonces quiere decir que ya está insertada la foto. Si volvemos acá en la barra de tareas, buscamos el ícono de Access. Ya, entonces ahí aparece, ¿no? Entonces, si ustedes le dan doble clic, vean que al dar doble clic, otra vez vuelve a abrir la aplicación de Word y ahí la tienen la fotografía. Por si es que quieren recortar, agregarle algo, ya, o cambiar la foto. Sí, ya, lo vuelve a cerrar. También, ponemos otra imagen. Otro nombre, nombre de mujer. Sofía. Sofía, ya, muy bien. Sofía, ¿qué carrera es? Secretariado. Abogada. Y ahora un poco, una imagen. ¿Qué dice? ¿Ya? Para insertar la imagen, fíjense bien, tiene que estar la figura del recuadro así, de color blanco. Le doy clic derecho y busco la opción de Insertar Objeto. Buscamos la aplicación. ¿Cuál es la aplicación que vamos a utilizar? Ya hemos llevado Word, por eso es que utilizo Microsoft Word Documento. Documento de Word. ¿Ya? Le damos a Aceptar. E ingresamos nuevamente a Internet y buscamos una fotografía de una mujer. Ya. O sí, muy bien. Clic derecho y luego se ponía ahí Copiar Imagen. Ya, entonces seleccione la imagen. Seleccionamos, clic derecho, Copiar Imagen, ¿no? Ya. Ya copiamos la imagen, nos vamos a Word. Y en Word, ¿qué tengo que hacer? Irme a este ícono de Pegar. Y buscamos Pegado Especial. Ya. El Pegado Especial tiene que decir Mapa de Vips. Aceptar. Si el alumno me dice, puedo recortarle que no tenga mucho espacio, por ejemplo, esta parte de acá, lo voy a hacer. No hay ningún problema. Una vez que ya está hecho, lo cerramos la aplicación de Word. Volvemos a Arces y ahí está la fotografía. ¿Dónde me puso el CN de Pegado? Aquí. Vale, cierre todo. Ya está. Buscamos Arces y vean que ya está la fotografía y ya se pega. ¿Qué nombre se llama el Número? ¿Nombre? ¿Qué era Sofía? Ahora. María. ¿Ya va? Ya. Con esos dos vamos a ir trabajando. Ya vemos que tenemos mucho conflicto con el internet. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar la tabla. Fíjense bien. Para cerrar la tabla no es la X roja de arriba, sino esta de acá que dice cerrar el listado. También con las combinaciones de teclas, control y la tecla W. También lo puedo hacer, ya, presionando, control sin soltar y la tecla W. Cualquier ventana que yo tenga que abierto, en esta parte de aquí, del costado del área de trabajo, que vendría a ser el costado derecho, lo puedo cerrar a través de las teclas control W. Vamos a hacer la opciones de la opciones de la opciones de la opciones que es diseño de tabla, diseño de consulta, diseño de formulario. ¿No es cierto? Si yo le digo adiciones a una tabla más que diga docente, una tabla que diga materia, ¿sí? Entonces voy a elegir la opción que dice diseño de tabla, ¿sí? Si yo le pido la opción diseño de consulta, igual, dentro del botón de ficha crear está esa opción. Vamos a ver cómo va a quedar el informe que le he pedido, ya, quiere decir cómo van a quedar los datos del estudiante con su nombre, ya, su carrera y su fotografía. Entonces, para ello, vamos a elegir acá, dentro de la opción de crear, vamos a seleccionar formularios. Y dentro del formulario voy a utilizar este botoncito, fíjense bien acá, la figura, ¿cuál es? Está el formulario y una varita que está encima, ya, se llama asistente para formulario. Ya, a alguno le va a salir ahí el nombre, ¿no? Asistente para formulario. Ya, le damos ahí un clic y vamos a seleccionar de dónde queremos insertar los campos. De qué tabla o de qué consulta, mense, fíjense bien acá. ¿Cómo se llama la tabla que he creado? Listado. Listado. Entonces, por eso es que aparece acá tabla listado. ¿Sí? ¿Cuáles son los campos que aparecen en esa tabla? Dice que solamente son cuatro campos, cuatro columnas. Si el usuario dice, solamente yo quiero su nombre y su foto, entonces elige esos dos campos. Si queremos todos los campos, utilizo el botón que está con dos signos mayores. Ahí le doy un clic y todos los campos pasan a la opción de seleccionados. ¿Sí? Bien, le damos siguiente y por último finalizar. Entonces acá ya me va a mostrar los datos. ¿Ya? Por ejemplo, me va a decir número, me va a decir nombre, su carrera y la fotografía. El biométrico, por ejemplo, cuando ustedes hacen, por ejemplo, van a venir las elecciones nuevamente departamentales de alcaldías. ¿Cómo hicieron para que aparezca en ese cuadrito donde estaban su nombre, su carnet y su foto de cada uno de ustedes? ¿No es cierto? ¿Sí? A través de esta base de datos. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que se ha diseñado así. ¿Cómo hago para...? ¿Se relojó? Para la otra persona. Para la otra persona. Muy bien esa pregunta. Por ejemplo, si quiero a la otra persona, la parte de abajo tengo los botoncitos para ir al final, ir al siguiente o ir al inicio o a la anterior. ¿Ya? Entonces con este botón de acá puedo avanzar. No, con este de aquí. Avanzar al siguiente. Entonces ahí puedo ver. Y me aparece. Si el usuario dice, ¿cómo hago para buscar un registro? Por ejemplo, estoy buscando al alumno Pedro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá, en esta opción, dice aquí buscar. Dice, ahí es donde yo estoy. No. Entonces puedo poner Carlos y me va a buscar todo lo que son de Carlos. Entonces, es mucho más fácil buscar que una base de datos. ¿Ya? Supóngase que usted tiene una biblioteca donde tienen muchos libros y tiene su galería donde lo va a poner. Y usted lo enumera por fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. ¿Ya? Entonces usted quiere que al momento de buscar algún libro. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy y le digo, presta mi el libro de Don Quijote. Don Quijote de la Mancha. Entonces usted tiene que saber en qué fila está para no estar buscando uno por uno a ver dónde está. Entonces, ya, mejor es ordenarlo en una base de datos y buscar acá. Porque uno dice, en un quijote de la mancha le va a decir en qué fila está. Y si el que está ordenado, le va a decir en qué columna. Entonces ya usted va a ir a buscar aquí en esa fila para acceder de forma magra. ¿Sí? Para eso es lo que se utiliza una base de datos. ¿Ya? Y con respecto a su práctico que decía, la 21, ¿era? La 22. Lo paso para crear una consulta es seleccionar el botón de ficha crear. ¿Ya? Crear y buscar la opción diseño de consulta, agregar y aceptar. ¿No? ¿Sí? Esa es la forma para crear una consulta, ¿no? Luego, la otra. Mencionen las partes principales de un formulario. El formulario tiene lo que es el encabezado, el área de trabajo. Fíjense bien que el encabezado no cambia nada. ¿No? Está grabada la clase. Ya está lo que es el encabezado, el área de trabajo y el pie de pata. ¿Sí? Eso para la pregunta 23. Para modificarlo, por ejemplo, quiero cambiar de color, acá, arriba donde dice listado, le doy clic derecho. Y busco la opción vista de diseño. En vista de diseño yo le puedo cambiar el fondo, el texto. ¿Ya? Eso es para modificar el fórmula. ¿Sí? Paso para eliminar una relación de la tabla. No. Eso está arriba, dice herramienta de base de datos. Está la opción de relaciones y en relaciones se puede eliminar la relación de tablas. ¿Sí? ¿Ya? Bien, entonces, ahí quedamos. Cambiamos a modo vista formulario. Ahí, clic derecho, vista formulario. Y ya está nuevamente visualizado. ¿Sí? Ya. Logramos la clase y se la envió el link al grupo. ¿Ya? Nos vemos el día lunes. ¿Cómo que mante? Está aplazado. Claro. Ya, entonces. Lysen, la clase está grabada, disculpe, porque no le entendí casi nada. ¿Qué dice? La clase está grabada, disculpe. La clase sí está grabada. Los de eso no le hemos entendido. Ah, ya, Lysen, está bien. Ok. Nos vemos. Hasta luego, Lysen. Lunes, buen fin de semana. y sí y sí 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 Cierre los Ya está grabado El lunes cuando el rey Se van a fijar que directamente Lo hablen y ya llegan todos A ver este Grabamos la clase Que no vaya a pasar como ¿La tarea es que lo enviamos a tu correo? Sí También